Bajo el arcoiris, un cuento hecho para ti. Estaban sus claros y bellos ojos tan tristes que cinco duendecillos que vivían en el jardín decidieron acercarse a la niña para alegrarla. Hola, pequeña, dijo el primero. ¿Sabes que donde comienza el arcoiris hay una gran olla llena de oro? No sé qué hay donde comienza el arcoiris, dijo la niña. Pero me gusta mucho verlo porque sus colores llenan de alegría mi corazón. El duendecillo insistió, pues hay una olla llena de oro. Me pertenece y puedo dártelo todo a cambio de una sonrisa y una mirada de felicidad. Gracias, dijo la niña. No quiero oro. El segundo duendecillo se acercó entonces y dijo, Niña, debajo del arcoiris, allá donde comienza, hay efectivamente una olla, pero está llena de piedras hermosísimas, piedras de colores más brillantes que los del mismo arcoiris. Si tomas esas piedras preciosas podrás adornarte como una reina y todo el mundo te admirará. Yo te ofrezco esa olla llena de pedrería a cambio de un beso de felicidad. Gracias, dijo la niña. No quiero adornarme con piedras preciosas. El tercer duendecillo se acercó y la saludó con mucha ceremonia. Niña, ya que no quieres oro ni piedras preciosas, lo que yo te ofrezco seguramente te interesará. Mira, en esa olla que está debajo del arcoiris, se encuentra preso un genio capaz de hacerte la niña más poderosa del mundo. Podrás lograr lo que tú quieras. Serás reina o emperatriz. Tendrás miles o millones de súbditos o de esclavos. Todo ser viviente sobre la tierra se postrará a tus pies. Todo a cambio de que sonrías para mí. Estoy ofreciéndote la felicidad. Gracias, dijo la niña. Niña, no deseo ser poderosa. Sus ojos claros y tristes acentuaron su melancolía. El cuarto duendecillo de gruesos lentes y aires a velotodo se acercó muy seguro de sí mismo. Niña, yo en este momento, si tú quieres, si me lo pides sonriendo, te entregaré la fuerza del conocimiento, el poder de la ciencia. Nada habrá oculto para ti en lo que la humanidad se refiere. No, gritó la niña interrumpiéndolo. No, por favor, no quiero conocer la ambición, la violencia, el egoísmo, la miseria y la muerte. No, y rompió a llorar. Entonces se acercó el último duendecillo, el de la capa azul y el gorro bordado de estrellas. Le dijo entregándole un ramo de margaritas amarillas. Seca tus ojos bellos para que reciban la luz de la felicidad. Ven conmigo porque debajo del arco iris enterré una olla mágica llena de ensueños, amor y fantasías. Quien la posea será capaz de repartir amor a manos llenas, belleza y alegría. Serás dueña de las estrellas de la noche. Ven conmigo que te espera la olla mágica dadora de amor y felicidad. A la niña se le iluminaron los ojos con una luz maravillosa, la luz de la esperanza y el ensueño. Y tendiendo las manos al duendecillo de capa azul le dijo llévame contigo. Nació en sus labios la sonrisa y brotó en su corazón la ilusión. Mi niña, este tesoro se encuentra escondido en tu corazón. Ahí comienza este arco iris. Te pertenece. Gracias.